qué ondas carnales una de mis pasiones aparte de las finanzas son los coches pero para adquirir uno debo seguir con un plan de ahorro que tengo instalado en mi sistema y créeme siempre me ha funcionado hoy quiero compartirlo contigo estás listo para un nuevo coche conocer tu evolución de ingresos es muy importante así sabrás si las fuentes que tienes son suficientes para cubrir tus gastos y por supuesto tu futuro proyecto una vez hayas descrito el comportamiento de tu dinero podrás hacer proyecciones sensatas para determinar cómo puedes comprar tu auto propio debes tener en cuenta que cuando un humanoide traza un objetivo a largo y mediano plazo siempre tiende a desconcentrarse y utilizar los recursos ahorrados en otras cosas descuidando el objetivo principal pensar en ello me hace corto circuito es increíble sin embargo una de las formas de contrarrestar esto es programar pequeñas metas por ejemplo traza metas de seis meses y garantiza el resultado para tu objetivo final chido no sólo lo recomiendo yo sino que también muchos colegas humanos expertos en finanzas es elaborar un presupuesto para elaborar un presupuesto sólo necesitas estimar cómo serán tus fuentes de ingreso y qué gastos debes realizar para alcanzar tus objetivos muy sencillo y pronto me das la diferencia mi cuarto punto para un plan de ahorros es el de prepararte para los imprevistos para comprar tu coche necesitarás desarrollar un pensamiento analítico y una actitud proactiva ante los cambios así tendrás la capacidad de aprovechar las oportunidades y de resistir a los inconvenientes que hay en el camino creo que se está agotando mi batería y no puedo brindarte más consejos pero puedes ingresar a mi artículo auto propio plan de ahorro efectivo de nuestro blog en www.bilmo.com donde encontrarás mi plan de ahorro completo si deseas más contenido como esto inscríbete hoy a mi canal de youtube o visita mis redes sociales espero que tengas una excelente semana nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima